El reto de la torteada masculina Bueno pues aquí los encontramos El reto de la torteada masculina Ahí está Vámosle Feyo, vámosle Feyo Permiso, permiso Como podemos ver se acerca la pista Se acerca ahí la masa El Feyo El Feyo Guilera Nosotros sí sabemos Y yo veo que las mujeres le hacen así Este es como que matando a Zancudo Como que pupusa estamos haciendo nosotros No, Alfredo no puede Alfredo no puede Ya nos ganó Si yo le decía que él podía Dale, dale, dámosle Yo pensé que yo iba a Yo pensé que yo iba a ganar No, pero ya la arreglé Mi tortilla va a ganar Yo creo que a todas las mujeres le van a ganar Dale, Alfredo Dale La mía ya se me reventó Vamos a hacer una toma No hombre Vamos a la tuya He hecho una tortilla chula también He hecho una tortilla chula He hecho una tortilla chula He hecho una tortilla chula Ahí está Vamos a echarla Échela, échela Permítame la guitarra Bueno, bueno chula Chula, usted va a tortilla también La chula los va a ayudar a Dale, dale, dale Ahí está mojada Enséñale a su papá Que usted también puede Igual que él A ver Y esa va a ser la que se llama Sebastián Ajá Esa es la tortilla de Sebastián Esa es la tortilla de Sebastián Esa es la tortilla chula Ya está torteando chula No ha salido ni una de las papás Chula ¿Quién le ha enseñado a usted esa tortilla? Ni una de las papás ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Su mamá? Ay, yo no Yo le he enseñado Ya salió la primera hecha por los hombres Mira Hasta infladita Miren la mía No, esa es la que yo eché Mira, aquí tenemos los ojos ¿Esto es donde está Jamie? Allí dice gitana Para que vean que está A los ojos Miren Ahí está la de Don Feyo Miren otra tortilla ya de los hombres Para que vean que también a los hombres se lo inflan las tortillas Y miren la de las mujeres Miren ¿Por qué? Ah, no Me puede comparar Miren Porque mi mamá decía que A la cipota que se le inflaba las tortillas Se podía acompañarme Entonces nosotros ya los podemos acompañar porque ya se lo inflan las tortillas A toda se los están Eh Se los inflan Otra Esta es a ver quien la hizo Esta es la hija Esta es la hija Pasame la voy a comer ¿Cuál? No salió la tupita No salió la tupita No salió la tupita La mía es la última Mira, mira, esta como se viene inflando Espera, que vamos a ver como se infla Mira, mira Se me infla Espera, me voy para atrás Dice que si se infla son buenas Se me infló Hasta mi marca tiene aquí Infladita, ¿qué? Salga, manasal Bueno, seguimos ahí Hey, bello, échase otra, pues Queremos ver que se eche otra A la par de la chiqui Es que nos ha dejado En verdad nos ha inspirado ¿Puedes, bello? No, hombre Bueno, aquí le cedemos la cámara a Winnie Pum Cusco, usted que estuvo Bajo la Bajo la Cámara un momentito Viendo el procedimiento ¿Qué piensa de lo de Lo de Don Feio? No, hombre, que este es experto ya en eso Ya que sí No sé qué le vamos a hacer Pero le vamos a hacer algo No, hombre Esta vez es quien es Vamos a pagarle Para que los enseñe a tortear Sí, porque Nosotros la torteamos Pero nos quedan un poquito No, no, yo es que yo me gusta ver la forma Mire Miren como el mismo procedimiento No, yo estoy para que miren también Que muchas personas que Que allá andan gente Jóvenes como nosotros Vengan pidiendo Y todo Y que miren que Nosotros La tortear aprendimos ya O sea, las mujeres pueden Y no Y don Feio ¿Qué palabra? ¿Cómo te sentís? ¿Verdad que no perdés De ser hombre Porque estás echado una tortilla? No, sí En algunas ocasiones También Hacíamos tortillas Nosotros en la casa ¿Verdad que sí? Nosotros todos los hermanos Nosotros hemos aprendido Porque uno Había que aprender De todos Menos a robar Sí Porque Eso que la mujer Tortilla No quiere decir Que la mujer Puede hacer eso También el hombre Se perdió ¿Qué palabra Hermano Mira aquí Don Loro Ya disfrutando De la tortilla ¿Cómo es? Chula Lleva la tortilla Ahí lleva la tortilla Ya que le va a dar A Sebastián ¿Verdad? Sí ¿Verdad Chula? Vaya a echarla Comal pues Vaya a echarla Vaya a echarla La tortilla Comal Ahí vemos que Vamos a ver ahí ¿Ya la echó? Vamos a ver ahí La Poquito la podemos observar Pero ahí está En medio de todo ¿Y la mía? ¿Por dónde está ella? Yo ya la observé Esa Ya van a ver Cuando la esté disfrutando Bueno Vemos la otra De Don Feio Pues sí Nosotros no le estamos imitando a nadie Sino que simplemente este Estamos tratando de la manera de Aclarar Aclaración que los hombres no se van a hacer mujeres para acercarse a la cocina Lo contrario Tanto los hombres como las mujeres tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo No porque los hombres queden solos o estén solos se van a morir de hambre Y ya Chiqui En la segunda ocasión que nos acompaña ¿Verdad? Aquí como invitada Este ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Que cada vez es una experiencia nueva Sí Cada vez siempre una experiencia Y siempre me divierto Son bien divertidas Aunque siempre había convivido Pero Son bastante chistositos Y molestones a la misma vez Sí Gracias ahí por sus palabras Jamie ¿Cómo se siente? Estar hasta trabajando aquí con nosotros Bien ¿Se siente bien? Sí Muy bien Veamos que las dos hermanas Miren este procedimiento Las hermanas echando tortillas Miren Que estas mujeres pusieron un negocio Echar tortillas rápido Lo prosperan Son rápidas Bueno Así que Estaremos pendientes de lo que sigue Este volado sigue ¿La tortilla de? Suya La mía Miren Les voy a mostrar en cámara Mi tortilla ¿Y la mía? Este Podríamos decir que es mixta una rigua Si quieres saber que es una rigua Se lo estaremos aclarando Después Un abrazo chula Cuando llegan elote Cuando llegan elote Cabal Bueno Así que La mía A ver ¿Y la de la chula? ¿Dónde ya estuvo? Ya me encuentro disfrutando de mi tortilla No la pueden ver Pero aquí le acabo de pegar una mordida Así que ya la pudieron ver Esto lo vamos a guardar por más ratito Así que Por aquí Dice que nos está haciendo café Don Feio También Miren cuántas cualidades tiene Don Feio Nos va a mostrar aquí El cafecito Que ya casi un poquito más Este Nos está Ya Ya nos vamos a deletar con un buen café Sí, 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 sí Vamos a quemar Vamos a quemar Vamos a quemar Es puro más de juego No le han echado la verdura Ya le voy a dejar la chula Es puro más de juego Vamos a sacarla si quieres Venga, venga, venga Venga, chula Venga, está lleno No, está volado para Venga, mire, mire Aquí como seguimos aquí afuera Debrotando Hielo Vamos a quemar tu tortilla Igual yo miraba ya casi Pero la vamos a poner la que a probar toda mi vida Vamos a cortar Me gusta lo que hizo Christian Vayan a guiarla Vamos a matarla, querida La gallina El tiempo avanza y el procedimiento se sigue Y aquí la pati se ve como que con eso un desdito así de nervios Se van a ablandar la gallina o no Pero La idea es esa No, la quedo teniendo chaleña, mi tortilla Vemos aquí a racumín Él le puso algo más exquisito La sala Yo le estréla a mi hija, me dio algo No, 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 no quiero tener chaleña en mi tortilla O lo que quise me guirió algo cuando tapó en otra Y esa palabra guiriar, ¿qué, qué, qué? Decir que se arruinó la mitad de tu tortilla La mitad de tu tortilla La mitad, dame, llame, partíla Vemos cómo comparten Antes que esté la Antes que esté la Yo hago tepe La gallina Es que sigue aquí Tía Y vos cómo te sentiste ahí con tu tortilla Bien Algo tetel que la hija Pero mirá, te ganó Don Feyo No, pero la mía es mi flor y la de él no pues Bueno, tú has oído decir que decía mi Dice mi madre No la tiene Gloria y Dios Que cuando uno se lee una tortilla Porque No, pero ese es un buen Tips Para las tortilleras Para las muchachas Por ahí vemos que ahorita vamos a verles Les vamos a hacer una Les vamos a hacer una toma aquí a las gallinas Que ya vienen Estas vienen ya como Bueno, y ahorita para no las llevas, Caro A prepararlas para asarlas A prepararlas para asarlas O sea, va Las voy a seguir yo porque van a Yo te iba a contar una historia Contame la historia que querías contar Tengo una hermana Un hermano Tengo papá y mamá No, ve Tengo una hermana que tiene como Hable, hable 25 años El micrófono le estaba Que tiene como 25 años Y el otro tiene como 23 Una se llama Beatriz Y la otra, mire Y cuando estaba chiquito Bueno, ah, claro Tendés una hermana y otro hermano Así juega Los dos hermanos Ah, hermanos tuyos Pero Beatriz y la otra Oye, mi hermano se llama Mires Y caí todos los peleando Y oye Eh, así bromeamos Oye Oye, cuando estaba tortillando a ella Llegaba ahí a la ver Andaba desmetido ahí Y estaba viendo Cómo torteaba a ella Cómo estaba pequeño Y iba ahí a andar diciendo Chiste de que no Y le inflaban las tortillas Decía Kenny, por favor Que van a tirar las tortillas Que no sé cuándo Mira, si no se me hizo Y le digo Agarró la tortilla Y se la puso en todo el lomo De comala Sacó Sale aquel de riendo Bueno, viene el procedimiento De servirle el café A todo el Miren La tortilla de la chula La voy a llamar Chula Aquí está la tortilla Ven, enseñale allí Enseñale allí Aquí ve Aquí está ¿Para quién va a hacer la tortilla? Chula Para usted Para usted Vaya Puede empezar a disfrutarla desde ya A comérsela A comérsela ¿Va que sí? Me llega, me llega Este, vamos a hacerle aquí ¿Qué tenemos aquí? Cafecito, cafecito Miren Esto lo vamos a repartir Ya va a empezar La hora del café Llego Sí Para mientras está la carne Y la gallinita Eso Allá se encuentran Las hipotas Arreglando Las gallinas Dechándole Todos los mejujeres Eso es Eso es Para Para la preparación Aquí Quiero ver Cómo están Este ¿Qué le están echando Ahorita A gallina Mostaza Y cubito Mostaza Y cubito Y ahí La van a A preparar Para asarla Sí Pero Pero yo me pregunto ¿Por qué Van a hacer gallina Y carne? ¿Hay algún significado? Para los que no comen carne Ah Algunos no comen carne ¿Verdad? Ya se está Yo no como carne No come carne Yo sí Yo como carne Algunos le inflan las tortillas Y otros los cachetes Yo ya no estoy limblado Ah O sea Que ustedes le inflan los cachetes Al comer carne Yo me inflo No Entonces Vemos que acá Está la preparación Ya de lo que es Las gallinas Ahí para Para asarlas Este Ya Ya falta poco ¿Verdad? Hoy sí Ya se ve Ya se ve En otro ambiente Sopa de gallina India Con gallina asada Y Sopa de garbanzo Este ¿Qué es eso? Oyerlo Garbanzo 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 Tírenme un pedito de tortilla A ver cómo le quedo No, de verdad No, de verdad No es eso Garbanzo Es que yo un chiste Oído Esa palabra De garbanzo Que tienen sopa Garbanzo Yo quiero saber Quiero saber También Que Pero De qué Fruta Verdura Una pregunta Para los suscriptores Ajá Para quien que sepa No, de verdad Sabe qué es eso Sopa de garbanzo Sí Ajá Yo no sé qué es Yo no sé qué es Tiene un chiste Parece que yo no sé Sí, un chiste Es como es A ver Pero dice sopa de garbanzo Tendría que preguntarle Yo a mi compadre Que tengo por ahí Que él siempre dice Vamos a tomarme Una sopa de garbanzo Yo no sé qué es también ¿Verdad? ¿Sabe qué sopa de garbanzo? Garbanzo Ahí dejamos ya si alguien sabe A los suscriptores A los suscriptores ¿Por qué le decís así a la niña? Ahí a la cipota Y saludito a Miguel Vázquez Amigazo de todo el channel Una cosa Pero tú le decís Te tendría que decir De qué Que vamos a tomar Sopa de gallina India Yo le quiero poner Un reto a los suscriptores Ya me acordé Es que yo oí un chiste Que tienen que decir Sopa de garbanzo No hombre En cinco veces Camarero Dicen Camarónamelo No hombre ¿Cómo se dice? Camarero Dicen Camarónamelo Ajá Eso En cinco veces Repetido Camarero El que lo diga En cinco veces Repetido No sé Cómo va a comunicar Conmigo Ajá Espérate Espérate Ahí está mi número En la presentación Y si lo dicen Cinco veces En un auto Un reto Tienen derecho A un reto Para que lo diga Para el loro Vaya Vaya El reto ¿Va a ser solo Para el loro? ¿No qué le estás diciendo? No, no, no Un reto que usted quiera No, ya vos dijiste Pero tiene que mandarme El auto ¿Qué? Que diga Camarero Dicen Camarónamelo Camarónamelo Camarón Pero eso cinco veces Camarónamelo 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 Sí Se trabajó Vaya Ahora Ahora Yo le dejo Uno El que diga Te desnarizonare Te desnarizonare Te desnarizonare Te desnarizonare pero quiero que diga el número de teléfono ahí va a estar el número de él lo dice en cinco veces rápido y le ponen el reto y lo mandan a él y yo cumplí el reto y le ponen un reto del pesado lo que sea lo que está diciendo mientras ahí este tía busca el número de honor el que me lo diga también el que me diga es este bueno no terminaba notar 06 50 44 voy a lograr a ver si lo logro captar por el mismo mayor rayoncito que todavía no lo logramos captar por acá pero no lo muevas mucho no 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 ahí lo tocaste pero me vamos a lograr hacer ese tomo pero si no lo logran si no lo logran captar la presentación bueno entonces dejo uno el que diga te desnavizo una vez rapidito bueno a mí también y los números de teléfono ahí por este debido a un suscriptor ahí también que decía y lo puede encontrar en las presentaciones para ti a un suscriptor decía de los números de teléfono así en las presentaciones los pueden encontrar o si no es el número de todos de todos ahí que y si alguien lo necesita pues solicitará sus comentarios ahí se lo estaremos dando así que seguimos en vamos a ver vamos a ver ahorita repartiendo vamos a ver vamos a ver así que vemos ahí el reparto del pan y con esto nos despedimos diciendo ¡79! ¡79! ¡79! ¡79! ¡79! ¡79! ¡79!